... Señora directora de Reconstrucción con Cambios, alcalde de la provincia de Piura, alcalde de la provincia de Chiclayo, queridos compatriotas, queridos hermanos de Tumbes, muy buenas tardes. Un abrazo para todos y cada uno de ustedes. ¿Quién sabe improvisando el trabajo para visitar a cada una de las regiones? Pero esa es mi forma de trabajar, venir a constatar si los presupuestos del Perú, si los presupuestos del edad nacional están al servicio del país, al servicio de la comunidad. Y hoy vengo a reafirmar mi compromiso con esta región. Vengo a reafirmar mi compromiso para que de una vez por todas, no solamente que hayamos declarado en una semana anterior el agro nacional, sino también en esta crisis sanitaria la cual nos ha encontrado en este momento frente al país, así como lo siente el alcalde distrital, el alcalde provincial, el gobernador regional, nosotros también. Pero agradezco la responsabilidad de los tumbesinos y de todo el país de haber afrontado esta pandemia. Hoy estamos acá gracias a la responsabilidad de cada familia, gracias a la responsabilidad de las autoridades. Hemos salido de esta pandemia y no podemos distraernos en otras cosas, porque hoy también el escenario político ya tiene que ponerse al frente del país, como lo dicen los alcaldes de todo el país, como lo dicen los gobernadores, como lo dicen los profesionales del país, las autoridades. No agendemos otra cosa, sino lo que tenemos que agendar, lo que pide el pueblo peruano. ¿Cómo es posible que después de 200 años de vida republicana salga una anciana a la plaza, al parque, a la esquina, a la municipalidad, al gobierno, con un cartel pidiendo que se le dé agua y alcantarillado a su pueblo? Y por eso estamos acá para inyectar la inversión, para inyectar presupuesto, para que se las atienda. Y ustedes, señores autoridades, recibamos la necesidad no para archivarla, sino para que también díganos a nosotros qué ministro no les hace caso, porque hemos puesto a los ministros para que trabajen por este país. Y si algún ministro no les atienda, tenemos que votarle a su casa, porque los ministros tienen que entender que están dispuestos para que trabajen por esa persona, por esa madre, por ese agricultor, por ese maestro, por ese médico. Queridos compatriotas, no podemos distraernos en otra cosa sino a las demandas del pueblo peruano. Y por eso, ante las exigencias de los alcaldes distritales, provinciales y del gobierno regional de Tumbes, estamos decidiendo venir a partir del 29 de abril e instalar juntamente acá con las autoridades y convoco al gobierno regional, al consejo regional, a los alcaldes provinciales y distritales de toda la región, para que en el día anterior al 29 de abril nos sentemos a conversar porque vamos a venir a instalar y llevar a cabo el consejo de ministros descentralizados en esta región. Vendré con todos los ministros para atender las necesidades y las demandas del pueblo de Tumbes. Y en esa demanda recogeremos el pedido de la población que el día de hoy los alcaldes nos han hecho llegar en esta mesa de coordinación y de trabajo, como es el gran problema de contaminación que tiene esta región, el problema de Río Tumbes. Y el 29 de abril tenemos pendiente llevar a cabo el gabinete binacional con la hermana república del Ecuador. Y desde acá envío un mensaje abierto, fraterno, y de hermandad al hermano Guillermo Lazo. Un gobierno que en plena pandemia donó vacunas para atender a la población de Tumbes. Y el día 29 vamos a estar con él para tratar este problema bilateral, este problema que tenemos de la contaminación, el problema migratorio y el problema de la contaminación y el desempleo que tienen ambos países. y es necesario que atender a esta población no quejándonos, sino poniendo al frente no solamente la necesidad, sino la disponibilidad de la autoridad, pero con reglas claras. Y cuando se inyecte un capital a la municipalidad y al gobierno regional para hacer una obra, debe invertirse el 100% de esa obra, que se invierte el último centavo, darle oportunidad de trabajo y empleo a los hombres del barrio, a los vecinos y a las comunidades. Hoy estos días estamos en un tiempo donde el agricultor toma la calle, donde el transportista toma la calle. Esa ha sido una lucha que hemos venido haciendo siempre como lo hicimos los maestros en una época. Y un abrazo fraterno a los maestros de Tumbes y a los padres, a los familia y a los estudiantes y a los niños, a la juventud. Por eso de que hoy estamos en otra etapa. Yo tomé muchas veces esas decisiones junto a los maestros, a los ronderos, a los compañeros defendiendo el medio ambiente y siempre nos hemos visto frustrados cuando te ponen un ministro al frente, cuando te ponen un premier al frente, te ponen una mesa para mecerla. El pueblo no necesita, es una falta de respeto mecerle al pueblo y por eso creemos importante convocar a los líderes, convocar a los hermanos que lideran estas causas para que de una vez por todas pongamos esa buena voluntad tanto como gremio, como organización, como sindicato y nosotros como gobierno para sacar adelante este país y sus demandas. Pero es necesario aclarar que las demandas del país, las demandas de los trabajadores no solamente debe ser una situación coyuntural, un momento político que se firme momentáneamente en un acta, sino que se tiene que dejar sentadas las bases para reivindicar laboralmente al pueblo peruano, para reivindicar y que estas demandas se conviertan en leyes que satisfagan las necesidades del campesino, de los hermanos agricultores, de los hermanos ganaderos, ¿cómo es posible que un litro de leche en el país, un litro de leche gloria, cueste por 10, por 8 o por 5 litros de leche o de gaseosa? Eso no podemos permitirle y la producción nacional de la agricultura familiar esté su precio por los suelos, eso tenemos que ordenarnos. El día de hoy hemos firmado unos decretos supremos importantes y también como el aumento de la remuneración mínima vital para todos los peruanos, de igual manera hemos determinado esta demanda concerniente al impuesto selectivo al consumo que lo hemos tomado de inmediato porque el precio de los combustibles, el precio de los productos no depende del gobierno central, no depende del gobernador, no depende del alcalde. Estamos en un momento de crisis mundial pero este país así como es rico esa riqueza tiene que llegar para todos. Hemos dicho siempre como en la Macro Sur como en algunas regiones el tema de la masificación del gas, el problema de la tarifa de la energía y por eso es una tarea que a la cual tenemos que asumir pero la tenemos que tomar en conjunto. Yo por eso reitero volveremos acá inmediatamente con nuestros ministros y de acá invoco a las autoridades que este encuentro con los ministerios no se haga puerta cerrada sino que se haga convocando a los dirigentes y a las organizaciones del pueblo y de la región de Tumbes para escucharlos a cada uno de ellos. ¡Viva Tumbes! ¡Viva el Perú! Muy buenas tardes. El presidente de la República Pedro Castillo Terrones sostiene un encuentro con la población de Tumbes en su plaza de armas con la población